Muchachos, noticia de última hora, parece que además filtración exclusiva y es que... ¿Os podéis creer que en el vídeo que hice acerca de las bajas de FMS esta temporada me vino un usuario y me dijo ¿Qué sabe? ¿Para qué haces el vídeo si dentro de nada va a quedar obsoleto? Porque va a haber más bajas seguro Yo digo, ah, meme ¿Cómo te comes, tío? Que después de la baja de réplica tan importante para la liga de FMS Caribe ahora se te baja el otro más importante que es eso do lirical O sea, yo no puedo más No, es que no puedo más Ayer decía yo que es que ya no tenía fuerzas para realizar una crítica acerca de lo que está haciendo Urban Rooster esta temporada Es que ya no me encuentro ni con las ganas, ni con la fuerza, ni con la voluntad de señalar por decimoquinta vez que esto no puede ser O sea Exo do lirical no podrá concluir la temporada debido a una gestión tardía en el proceso para ingresar a Panamá por lo que se perdería su batalla recuperativa y la jornada doble que cerraría la temporada de la recién nacida liga Con lo cual Ni lucha por el título No sé si luchará por defender o está totalmente descendido No va a la FMS Internacional Y es un tío que tendría que estar luchando por los puestos altos de la tabla Los dos mejores de la FMS Caribe Se bajan De verdad no sé qué deciros ya Es que no O sea De verdad Yo mira que tengo palabras y todo Definiciones y todo Pero es que han habido Tantas bajas Tantos errores No porque ahora la avisa No porque este pierde los papeles No porque hay un problema de salud No porque la agenda No porque tal Que yo entiendo que es difícil coordinar todo esto Pero no te puede salir Tan mal una temporada Una, dos, vale Pero Tantas bajas Una y otra vez Una detrás de otra Es que no puede ser Es que es inadmisible Pero a mí En lo personal Es que me duele la boca de decirlo Es que me duele la boca Yo ya Paso Es que se ha bajado una liga entera prácticamente Que van doce bajas Es que es una liga entera No doy pa' más ya O sea Estoy Cansado Cansado de esta pésima gestión Cansado de que no haya salido Absolutamente Nada bien ¿Presaste en entrevistar a Cier Sobre estos temas? Mira A Cier Dudo que vaya a venir a mi canal Porque se expone A una entrevista muy dura Punto número uno Y punto número dos Es que No tienen perdón de Dios ¿Qué te van a decir? O sea Yo cuando le digo a Cier ¿Cómo es posible que se te baje prácticamente una liga este año? Y digan No porque esto Es que Es que no tienen defensa Es que no tienen Un argumento para decir No porque ha sido culpa de ellos Ya pero es tu liga Tío Tú has determinado Que haya una FMS Caribe Con las consecuencias que eso Conlleva de los pisados Tú has determinado Que se dé un draft Con lo que lleva el viajar A otro país Que un competidor de España Vaya a Chile Otro de Colombia Perú Y que si pierde el visado Que si pierde el pasaporte Claro Entonces Yo ya a mí me duele la boca De decirlo Hasta aquí he llegado O sea Hacen lo que queráis Me he cansado ya O sea Me he cansado Ha llegado un punto de alertazgo Que es demasiado Así que Con Dios Inmediatamente Número Vean Seis 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 Gracias.